Muy bien, ya se están conectando, damos 30 segundos para que todos logren conectarse y poder terminar la clase. Muy bien, ya se están conectando todos, quedan 20 segundos para empezar. Muy bien, si por algún motivo no logras encender tu cámara, tienes algunos problemas técnicos, recuerda que debes de mandar tu video al correo del profe de física para poder ser agregado en la nota y en la clase número 3. Bueno, ya están la mayoría conectados. Sí, decime. Bien. Muy bien, ya están la mayoría conectados, seguimos con el ejercicio. Así que, vean el ejemplo, el desplazamiento, ahora debe ser un poquito más rápido. Ahora vamos a hacer zigzag a velocidad, adelante, atrás. Donde están nuestros papelitos, nuestra escalera. Así que, vean el ejemplo de la velocidad. Necesito que te acerques en pantalla para que logres ver en pantalla cómo es el ejercicio. Iniciamos adelante, regresamos atrás. Y regresamos. Al inicio, adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante y regresamos. Y regreso de nuevo. Y regresamos a la inicio. Última vez. Y ahí voy completando mis vueltas. La misma cantidad de vueltas. 15 repeticiones. Sí, me siento agitado, me siento un poco cansado. Puedo tomar una pausa, inhalar, exhalar. Y sigo con el ejercicio hasta terminar la serie. Iniciamos en 3, 2. 1, comenzamos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14,통, 14, 28, estudiante, 21, 12, 9, 11, 11, 12, 14, 15, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17. Muy bien, esa intensidad de velocidad es lo más rápido que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, si van terminando, coloquen like. Muy bien. Ya la mayoría está terminando. En cinco segundos, cambio de ejercicio. ¡Tiempo! Muy bien, Jens. A tiempo terminaste. Cambio. El siguiente ejercicio será salto dos líneas hacia adelante. Serían un total de tres saltos nada más. Lo más alto que puedas para lograr alcanzar tus dos líneas y regreso al inicio. Así que, ejemplo de los saltos. Y unico atrás. Arriba. Dos. 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 Regreso al inicio. Ahora sí. Y regreso. Consecutivos. Y regreso al inicio. Muy bien. Inicio otra vez, ¿verdad, profe? Son, es la misma cantidad. ¿Sí? Último ejercicio. Para terminar, recuerden hacerlo consecutivamente para sentir la intensidad del ejercicio. Así que comenzamos en tres. Dos. Uno. Comenzamos. ¡Vamos! 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 Muy bien, Sergio. Esta vez. Muy bien, Brandon. Muy bien, Michael. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Darley! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Alejandra! ¡Excelente! ¡Vamos, Diana! ¡Venga, Dulce! Dulce, tienes que elevar las rodillas hacia arriba Muy bien, ya van terminando Muy bien, ya ha terminado la mayoría Tiempo y hacemos una pausa Ahora voy a quitar mis líneas, mi material Lo voy a hacer a un lado Lo voy a recoger Voy a quitar Muy bien Recuerda mi material, no lo voy a tirar porque Lo voy a guardar Porque en mi enciclopedia de ejercicios Va a aparecer este material que hemos estado trabajando Para el examen Así no necesitas volver a repetir, hacer tu material Seguimos ejercicios de relajación Para terminar, luego nos quedamos trabajando Nuestra enciclopedia para Nuestro examen final Así que Aléjate de la pantalla y sigue los movimientos de relajación Así que 10 segundos de cada ejercicio Hasta que Haga cambio de ejercicio Todos al mismo tiempo hacemos cambio Entonces Sígueme en estos ejercicios de relajación ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Busco mi pachón de hidratación y tomo agua pura. Quiero verlos a todos con su pachón a la mano tomando agua pura. Quiero ver si todos cumplieron cómo pueden tener pachón de hidratación, quimicos todos en pantalla tomando agua pura. Muy bien. Bien. Chicos, una pregunta. Para todos, en general. ¿Ya habíamos platicado cerca de la enciclopedia de ejercicios? ¿Todavía no habíamos platicado cerca de la enciclopedia de ejercicios previo al examen? No, profesor, no digo los ejercicios. Ah, bueno. ¿Cómo es el examen? Está bien. Bueno, si ya apuntamos los ejercicios de la semana pasada, hoy ponemos y agregamos tres ejercicios más a nuestra enciclopedia de ejercicios. Voy a explicar los ejercicios y luego te comento cómo es el examen. Bueno, en nuestra enciclopedia de ejercicios vamos a anotar tres ejercicios más. Estos ejercicios que vamos a anotar el día de hoy serán los ejercicios que trabajamos en nuestra escalera. El ejercicio uno, el ejercicio uno que vamos a anotar en nuestra escalera es el paso uno, dos que dimos, pero no el que está hacia el frente no, sino el que hicimos lateral. ¿Se recuerdan? Este, uno, dos, uno, dos. Este es el ejercicio número uno que vamos a anotar en nuestra enciclopedia. Así que, si tenemos donde anotar, anotemos ahí el ejercicio siguiente. Este sería el número cuatro. Si habíamos anotado tres, este sería el número cuatro. En nuestra escalera vamos a utilizar, vas a graficar ahí tu material y trabajando el ejercicio uno, dos, lateral. Sí. Sí, decime. Eso va a ser el examen. Al final de estos ejercicios te voy a comentar. Bueno, ejercicio número dos. Ejercicio número dos. En este ejercicio número dos, tú vas a anotar tú en la misma escalera en que trabajamos, ahí vas a poner el salto que dimos adentro y separando pies afuera. Salto pies juntos adentro de nuestra línea, separando afuera. Ejemplo, hicimos esto. ¿Se recuerdan? Ese es el número dos que vas a anotar. Salto pies juntos adentro, separo afuera en cada línea. Y por último, el último ejercicio que vamos a agregar será el salto en doble línea que hicimos al final. Y esos son los tres ejercicios de hoy. Y terminamos, chicos. Ah, esta es, esta enciclopedia de ejercicio la estamos... Profe, ¿cómo dijo el número tres? El número tres son salto a dos líneas con las rodillas arriba. Salto dos líneas adelante con las rodillas arriba. Esta enciclopedia la estamos trabajando con todos los ejercicios que realizamos en la Iglesia de Educación Física. Al finalizar el examen, tú debes de presentarme aquí en línea tu álbum de ejercicio. Seguimos trabajando. Recuerda que cada clase te daré nuevos ejercicios que hemos trabajado durante la clase. Así que, nada más chicos, me despido. Sí, tenemos que hacerlo decorado. Sí, esa instrucción la di la semana pasada. Tienes que elaborar tu propia enciclopedia. La puedes graficar, le puedes poner fotografías tuyas, haciendo el ejercicio. Eso es en computadora. O recorte. No, tienes que hacerlo, este... En computadora no me sirve porque tienes que mostrarlo. Significa que tienes que trabajar en hojas en línea o en blanco, cuadros como tengas. Se puede imprimir. Sí, puedes imprimir. Las fotos sí se pueden imprimir, las recortas y las pegas en tu enciclopedia. Eso sí puedes hacer, imprimir las fotos o recortarlas, o tú mismo puedes graficarlas realizando un dibujo. Es tu elección. Estas instrucciones las di la semana pasada. Entonces, última vez repito, pueden ser fotografías tuyas, puedes ser recortes, puedes ser dibujo de cada ejercicio que te he dado durante estas dos clases pasadas. Llevamos seis ejercicios en total. Entonces, nada más chicos, me despido. Nos vemos. Feliz día. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta el próximo día. Te cuida, Piché. Igualmente, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, Piché. Adiós, Piché. Gracias.